¿Qué? ¿Si me dolió qué? Del golpe que se llevó cuando cayó del cielo. ¿Vos me vas a ayudar a moverme así? ¿Quién? ¿Yo? Por fin encontré al hombre que necesitaba para la actividad con mis amigas. No tengo pánico a nadie ni a nada. Yo soy el macho camayo. Su pilotazo está listo para volar. ¡Eh! Perdónanos, yo si oro. Eso es burling. Nosotros lo vamos a ayudar a que usted pierda el miedo de hablar con el público. Que la motivación es un sentimiento que viene desde adentro. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.